Pues me voy a proponer irme a trabajar a Japón. Ahí les dejo a quien quiera. Están ofreciendo trabajo en Japón. Debukari es una empresa japonesa dedicada a contratar personas para alquilarlas. Es decir, la empresa contrata a 5, 10, como un catálogo de personas. En el catálogo pone sus características y luego lo ofrece a otras como acompañantes. No se trata de confines sexuales, se trata de personas que acompañan a los demás para ir a comer, para ir al cine, para ir a una reunión. Pero ahora, las personas que están contratando esta empresa de Debukari en Japón son personas con sobrepeso para alquilarlas. Van a cobrar unos 20 dólares la hora aproximadamente. El requisito para ser candidato es pesar más de 100 kilos. Claro, ser mayor de edad. Lo principal, que no se ofendan porque los llamen gordos. Una vez que las personas son seleccionadas, se coloca su fotografía en un catálogo en línea, en el que se ofrece su compañía para diversas actividades, como ir a restaurantes, al cine, al parque. Todo depende del propósito de la persona. Ya es posible alquilar a un gordo que le guste la música y comer dulces, a un gordo que le guste ir al cine o a un gordo que cocine y que también haga magia. Eso sí, no pueden pedir nada ilegal o inapropiado. Esto empezó el mes pasado de abril y ya tiene 45 postulaciones. Apenas se colgó el anuncio y ya hay muchos esperando chamba de gordo. ¿Cuánto dijiste que pagaban? 20 dólares la hora. Espero que no pidan que hable uno japonés. Es como geishos, no van a ser geishos. Ándale, vamos de compañía. Ándale, Dora. Estás moteada, Dora. Quisiéramos escucharte. Les decía yo que en Etiopía existe una tribu, la tribu Bode. Y mientras más panzones están los hombres, son más admirados, son más correteados. ¿En dónde, en dónde, en dónde? En Etiopía. Uy, no en el metro. No, 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 no. La tribu Bode. Y es impresionante ver cómo hay una verdadera pugna entre los hombres por desarrollar el vientre más grande. Y los veces con un mensaje impresionante podrían ser los grandes ganadores en Japón. Luego nos pasas, a mí me pasas los datos también, por favor. 20 dólares, son muy buenos. La hora. Y te llevan al cine, te dan de comer, te la pasas bien. Yo creo que al final, al final te han de cocinar. De todo. Para comer. Primero se terminan de engordar y luego ya. No sé. Te hacen en sushi. Miren, otra cosa increíble, me parece a mí, también llega desde Washington, un animal microscópico denominado rotífero. Bedeloy, no. ¿Dónde está el nombre? Rotífero. Bedelohaleo. Volvió a la vida después de estar congelado durante 24 mil años. ¡Órale! Posteriormente logró clones de sí mismo. Es información de científicos rusos que viene de Estados Unidos, porque se citó en un medio científico. El autor de este hallazgo explicó que el material multicelular plantea preguntas interesantes. ¿Qué mecanismos utilizó para soportar su largo descanso? 24 mil años congelado. La prueba más dura hasta la fecha de que los animales multicelulares podrían aguantar decenas de miles de años en criptobiosis. Estado de metabolismo casi completamente detenido. Este laboratorio está especializado en el aislamiento de organismos microscópicos del antiguo permafrost de Siberia. El equipo de investigación empleó una plataforma de perforación a fin de recolectar muestras del núcleo del río a la sella en el Ártico Ruso para determinar la edad del espécimen que resultó entre 23 mil y 24 mil años. Espécimen. Los expertos habían identificado antes microbios unicelulares capaces de realizar hazañas similares. En términos de organismos multicelulares, ha habido un reporte de un gusano nematodo de 30 mil años que volvió a la vida. Asimismo, musgos y algunas plantas también se han regenerado después de muchos miles de años de estar atrapados en el hielo. Pues que me congelen como Walt Disney. Quiere decir que sí hay la oportunidad de regresar a la vida. Pero ojo, fueron congelados vivos. No cuando murieron. A mí me daría mucho frío. Pero que le digan a uno, usted ya va a morir. Métase al refri y veremos a ver si algún día lo despertamos. No, y qué tal que... No, ya no hay nadie de tu mundo. Claro, claro, imagínate que revivas 50 años después y que ya no estén ni tus familiares, ni tus hijos. ¿Para qué? No, no. Hay quienes no les importa eso, no les importa. Dejan su dinero además en un fideicomiso y ellos esperan a que algún día quizás los revivan. Les importa un cazahuate que la familia, que nomás esperaba que se muriera, los acompañe o no. Ellos ya verán qué hacen con su dinero en el futuro. Claro, es muy difícil que socialmente eso se les acepte en el futuro. El futuro es un canijo. No va a aceptar ese tipo de cosas. No quiere dejarlos ahí en el futuro. No le va a importar a nadie despertarlos. Y el futuro va a encontrar la forma de quedarse con su dinero. En Estados Unidos, también buenas noticias parecen porque las autoridades de salud de ese país aprobaron el primer medicamento contra el Alzheimer en más de 20 años. El tratamiento todavía no demuestra una eficacia cierta, pero algunos médicos están muy contentos porque dicen que es la primera vez que tienen una defensa contra este mal. La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el tratamiento de una empresa con base en resultados que muestran una probabilidad razonable de eficacia. Tiene como objetivo eliminar los depósitos pegajosos de una proteína llamada beta-amiloide del cerebro de los pacientes en las primeras etapas del mal para evitar sus estragos, que incluyen la pérdida de memoria y la incapacidad de cuidarse a sí mismos. Y es que tienen los enfermos, los afectados por el Alzheimer, esa extraña ventaja de saber que se pueden enfermar, que muy probablemente se enfermen desde mucho antes de que les empiece a afectar. Entonces, hay estudios donde dicen que tienes una probabilidad enorme porque tienes el perfil genético y hereditario que te va a dar. Entonces, tú puedes tomar medidas. Si es entre las medidas que puede tomar, pues, había más de dieta, actividades y demás que debía uno hacer, pero esto viene a lograr que el Alzheimer se posponga tanto que ya no es distinguible, pues, los efectos de la demencia senil. Es buena noticia para los pacientes. Nunca habíamos tenido aprobada una terapia modificadora de la enfermedad. Ojo, no revierte la degeneración cerebral, pero en un experimento sí hace que se vuelva más lenta. O sea, la administración de alimentos y medicamentos tiene respeto porque tiene altos estándares de aprobación. Así es de que por lo pronto hay confianza, Liliana. Fíjate que es una buena noticia para quien lo padece y para los que están alrededor porque es muy difícil vivir con una persona que sufre el Alzheimer. Porque ese desconocimiento que se va dando de todo, hasta el sentirse muchas veces secuestrados, el perder noción de tantas cosas hasta si le acaban de comer, es una cosa que afecta realmente a toda la familia. Y yo recuerdo una película, ¿te acuerdas que habíamos platicado a Mario con Julianne Moore? Julianne Moore, sí. Julianne Moore, de cómo va padeciendo estos ciencias. Ella sabe que le va a dar. Y que además, por ejemplo, ella tiene hijas y se ve ahí también como las hijas ya empiezan a angustiarse o a ver qué podrían hacer, que no había en ese momento gran cosa que hacer, como para retrasar ese deterioro mental, ¿no? Se llama Siempre Alice, la película extraordinaria, porque ella además le diseña a su futuro yo una salida. Es decir, como va grabando pequeños videos que le van a ayudar a mantener los recuerdos, pero hay uno en que le dice, ha llegado el momento en que te vayas a dormir. Va a ver en el cajón fulano, una botella con pastillitas de tal tipo, tómatelas todas y vete a dormir. Es para que ella, cuando ya esté avanzada y ya esté desesperada, vea eso, recuerde que tiene esa posibilidad. Al personaje se le caen las pastillas, pues no puede, no puede usar esa salida. Estaba dispuesto, pero llega alguien, la distrae y se le van las pastillas por el drenaje. O sea, le olvida siempre. Queda así. El Alzheimer es la sexta causa de muerte en Estados Unidos. Ayer, Adela hacía el cálculo. ¿Cuántas balas serían las que se robaron? Bueno, ya está aquí la cantidad. Siete millones de balas. Siete millones de balas fue lo que se robaron. Estos hombres de los camiones que pasaban por Guanajuato. Ni siquiera me imagino cuántos, cómo te acabas siete millones de balas. ¿Cuánto necesitas disparar? Bueno, disparar siete millones de veces. Pero ¿en cuánto tiempo requieres? No, pero además, ¿cuántas armas vas a poder cargar con esa cantidad? Para que nos demos una idea, el fiscal general del estado de Guanajuato dice que 15 mil balas es lo que se le da a una corporación de seguridad pública completa. Por ejemplo, en León, les dan sólo 15 mil balas. Y acá se robaron siete millones. El robo más grande de municiones del que se tenga conocimiento en el país. Ahora están diciendo que es un peligro para cualquier ciudadano. Ahora dicen que ya obtuvieron algunas trayectorias que siguieron después del robo. Y están juntando los datos para dar con ellos. Porque esto ocurrió allá en Guanajuato. Entonces es el fiscal el que está dando información. Se dio cuenta de que el traslado de estas cajas fueron separadas de sus tractocamiones. Y luego remolcadas por otros más, Alejandro. Pero fíjate, o sea, yo no sé cuánto cueste una bala. Es decir, ¿cuánto la puedes conseguir cuando compras para una pistola y eso? El robo de estas, perdón, el robo de estas hacienda a los 50 millones. Fíjate, pero pon tú que no logras meterlo porque es mucho. Como que vendas cada bala a un peso. O sea, ya tienes siete milloncitos así limpios. Ahora imagínate a quién se las van a vender. Y quien las compra seguramente va a hacer negocio. Si va a pagar 50 millones, que no creo, pero pon tú que paga la mitad, 25. Ahí está el negocio, no en la radio. Ahí me dejó sin palabras porque la radio nunca ha sido negocio. Pero no a quién se las van a vender, sino para qué las van a usar a quién se las vendan. Porque no las van a comprar los que cazan venados. No, efectivamente, yo creo que para los cárteles... Serán delincuentes. ¿Sabes cuántas veces podrían surtir de balas a... ¿Qué dijiste en Guanajuato? León. En León, 460 mil veces les podrían dar su dotación de 15 mil balas. Es que pueden estar disparando durante días. Al aire, a nada más porque sí... No nos cabe en la cabeza cómo se ven tantos millones de balas. No lo puedes imaginar. No lo puedes imaginar.